saludos a todos todos los que nos están viendo bueno pues aquí pasándoles el reporte están reparando la carretera la salida de pachuca hacia la ciudad de mexico y como ven está muy rudo el tráfico ya cargamos gasolina muy buenacita son las 11 ya tenemos el tractor que está trabajando les está quedando bien pero sí sí ha ocupado mucho 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 tiempo para salir de aquí pero bueno nos vamos a intentar hacer lo que que se hizo a ese cuate tratan de incorporarnos porque de aquí ya salimos para otra parte vamos a ver ya saben si andan por aquí se van a encontrar bastante tráfico es de reparaciones todavía van a tardar algo así que estamos en octubre todavía esto va a tardar bastante probablemente se eche en todo octubre bueno saludos a todos saludos pues cualquier lucio 350 Rajник verdad moc involve exist ah es